Huevos en la... ¡Ah! Tiene sentido, hay una plataforma justo al lado. No caigo en la cuenta. ¿Por qué quiere etnifar huevos? ¿Y por qué no me lo pide, por favor, como el resto de personas? O cosas con ojos en este juego. A ver, vamos a hacer parkour aquí extremo. ¿Ves que bien ha salido el parkour? Vamos a esperar a volar, como iba diciendo. La vida vuelve a estar ahí, ¿no? Pasa absolutamente nada por haberla perdido. Nada de nada. Ah, voy a no volar, no me hace falta. El dromedario no te dijo ninguna pista. No recuerdo... Vale, no, miento, sí. Me he comido albóndigas. No recuerdo qué he comido. Pero no me voy a acordar de qué me dijo el... ¡Ah! Cuando me pongo aquí, sí. Mi nariz está toda bloqueada. Y si te tiro huevos, no sé yo si vamos a arreglar demasiado, ¿eh? No es ni fe huevos. No, eso hace cosquillas. No, no pongas excusas raras. ¿Es una droga rara los huevos estos? Me has abierto la puerta. Con eso me vale. Tú... 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 Ah... Eso... Me ha... Me ha desatascado la nariz, sí. Uf, la mano. Cada loco con su tema. Yo no quiero saber nada... ¡Oh! Hombre, esto mola. Bah. ¿A dónde me llevará esto volando? Porque... No, no voy a coger eso todavía. Quiero coger el Incan Boncan. Y eso tiene pinta de llevarme a algún sitio. Y... Hola, mano. Luego te ataco. ¿Ginjo? ¿Dónde? 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 Ah. Estate quieto, que no estaba mirándote. Tranquilito. Vale. Eh... Me dan huevos. Debo empezar a fijarme en lo que me están dando. Porque a lo mejor si me dan huevos, quiere decir que hay que usar huevos. Ah, míralo. Este tío tiene la boca abierta para haber que darle huevos. La cosa va de huevos ahora, por lo visto. Sí, no. Los huevos azules... Aunque no es un color tan raro. Son así azules blanquecinos. Esto no me lleva volando a ningún sitio. O sea que estaba sumiendo cosas demasiado pronto. Y... Ah. Ahora me lleva. Hola, Jinjo. ¿Cómo te va? Ah, si pudieras decir dónde está el azul, pues sería mejor. Qué bien aterrizo. Ah, que te dé... Oh, vale. Hay que darle de comer cada vez que quieras subir. Y no debería darle tres, pero bueno, me sobran. Bueno. ¿Quieres...? Vamos a intentarlo otra vez, pero saltando esta vez. ¿Sabes lo que me gustaría? Un poder para poder hacer la voltereta hacia atrás y después volar. Después... Hacer lo de aletear, porque... Salta muy raro. Salta un poco raro cuando haces eso. Un go nada más. Venga, que empiezan a escasear. Solo tengo... Dos o doscientos mil. Bien. Si saltamos, la cosa va mejor. Espero que el otro Jinjo esté... Bueno, con esa pieza me vale, pero... Me falta el último Jinjo. Aunque vamos a no adelantar acontecimientos. Aún no me lo he pasado. Aún no he acertado con el huevo. Vamos a ver. Está ahí, ángulo de cámara. No me mientas. Jinjo, no hay ningún Jinjo, no hay ningún... Y este baja más rápido. Ya ven, ni que fuera tanto un salto muy difícil. Estaba buscando al Jinjo. Vale. ¿Dónde está? En el fondo del foso de agua, pero... Antes no había foso de agua... Antes no había foso de agua, pero había arenas movedizas. El Jinjo tiene que estar definitivamente dentro del foso de agua. Estúpido Jinjo. Creo que además lo dije. Cuando llene esto de agua, o cuando se lleno de agua, dije... Ah, tengo que ir a por el Jinjo de abajo. ¿Es posible? Me lo estoy inventando. Recuerdos fraccionados. Vamos a mirar. Jinjo. ¿Estás aquí? Conseguiré morirme ahogado en un sitio súper pequeño. Ah, mira, había notas. Tiene que estar aquí el Jinjo. Tiene que estar aquí el Jinjo. Maldito Jinjo. Ni siquiera hacía ruido. Bueno, tiene sentido estar debajo del agua. Vale, hemos completado el nivel. En cuanto coja las notas musicales que faltan por aquí... No te mueras ahogado. 10 a 1, que me va a faltar... Ah, mira, nunca me ponga. Me va a faltar una nota, me va a faltar una nota, me va a faltar una nota... Me va a faltar una nota... No, perfecto. Bien. Has encontrado la cienota, bla bla bla, blu 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 blu. Esto ya te lo dije la otra puñetera vez y no voy a aportar nada nuevo. Así que vámonos de... Voy a coger la vida solo por si acaso. Estúpido Jinjo. No me acordé del Jinjo nada en absoluto. He conseguido todo en este nivel, no hace falta volver a este nivel. Que yo sepa, a no ser que el Dromedario quiera otra paliza. Eso siempre se lo podemos dar. Va a haber que volver al de la nieve. En tareas pendientes está. Creo que voy a recibir un poco de daño, pero... Ah no, mira, todo subirá aquí arriba, no sabía. Pero podemos ir para afuera ya y pasar al siguiente nivel. Y ahora es cuando tenemos que... Solamente porque sí. Voy a coger el poder. Para llegar ligeramente más rápido. Vale. Al de la nieve... A por la nieve no, pero por la nieve creo que no... No, a por la nieve no. Al nivel de la nieve me falta... No, espera un momento. Al nivel de la nieve lo terminé completando del todo. Hay que volver al anterior. Al del pantano... Al de... Ah no, a clankis... Al del pez metálico. Porque me falta por conseguir las dos piezas de vida. Y creo que al nivel anterior... Que me falta también a otra cosa. Me faltan más cosas, no recuerdo. Tenía que ir aquí arriba me parece. Para ir avanzando. Bueno, bueno, bueno. El misterio del anime todavía no lo he resuelto. ¿Alguien sabe si tengo que hacer alguna cosa especial? A lo mejor tengo que disparar algún huevo. Si alguien recuerda... O sea, si alguien sabe. Recuerda no, porque yo obviamente no lo sé. Hay un muñeco de nieve que me va a atribillar oficialmente. Ah, tengo que volar para matarte. André, que te... Si alguien recuerda cómo se solucionaba el puzzle este. Porque hay un paz de volar ahí arriba. Y quiero llegar hasta él. Porque... Tiene que haber algo secreto, escondido. Pero no puedo llegar. Si alguien sabe cómo es, porque a mí se me escapa. Voy a matar unos cuantos enemigos para recuperar la vida. Sube y mira en primera persona. Ya miré en primera persona. Y no vi nada raro. ¿Por qué? Le he atado con ese ataque que es una mierda. Podiendo spamear este. Y ahora... Esto de aquí... No sé tampoco cómo se abre. Aquí hay... Si tengo ya todos los poderes... ¿Cómo se abrían esas cosas? Espérate un momento. Me están invitando aquí dentro. ¿Qué? Ah, un momento. Aquí estaba lo de la lava. Había piezas de puzzle que poner. Que me parece que no llegué a poner. No sé si lo recuerdo bien. No, evidentemente sí que las puse. Porque son las del desierto. Vale. Me lo sigo inventando, por lo que parece. El destino de Tuti está... Depende de un hilo. Bla, bla, bla. Sí. No sé por qué me amenaza. No entiendo... No entiendo por qué... Por qué me amenaza la... La Gruntilda. Si... Ya... O sea, nada más empezar el juego... Ya estaba metida dentro de la máquina. Está haciéndose el longuis. Está esperando a ver si vamos de verdad o no. A ver. 450 me lo puedo permitir. Pero voy a ver si hay algo más aquí arriba. Hay una cuesta en un lateral. Prueba a subir. Imagino que esto... En el mundo de la lava te tienen que dar alguna cosa. En el mundo de la lava te tienen que dar... Algo. Algún poder de fuego que puedas venir aquí y usarlo. Digo yo. Porque hay muchas cosas en telarañas que para algo se dan. Aquí arriba ya estuve. Aquí arriba ya estuve y me despeñé y ahí imagino que tengo que llegar volando. Pero vamos, que hay un pad de vuelo metido en un red de la araña. O sea, que necesito algún poder de fuego por obligación. A ver, un momento. Hay una cuesta en lateral. Ah, vale, no, vale. No, sí, sí, sí. No, pero esta sala ya la visité el otro día. Voy a ir por... Voy a abrir la única puerta que puedo abrir. Tiene que ser por ahí. Uf, mira, no sabía que podía cancelar lo de ir montado en Kazooie para volar. Mira, es un descubrimiento que me ha salvado la vida. Vamos a entrar por aquí. Huevos de fuego. Oh, estaría bien, huevos de fuego. Aunque no debe sentarle muy bien al sistema digestivo de Kazooie, pero huevos de fuego está bien siempre. Hola, mina. Yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo, ¿vale? Plumas de volar. Hostia, me quedan poquitas. ¿Hay algo aquí siquiera? Ahora miro en el centro y salgo a respirar. Aquí no hay nada. Ah, vale, hay un hueco. Voy a respirar. Es una cosa que no está mal hacer de vez en cuando. Vale. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Uh, nuevo. ¿Puedo subir ahí arriba? He visto cajas y cosas. Ah, mira, un ikan bonkan. Hostia. ¿Cuántos tótemes hay? Porque completar el juego al 100% imagino que habrá que coleccionar todas estas mierdas también. Y por ahora las he encontrado que están en sitios totalmente al azar. Y no sé si hay cierta cantidad en los mundos. Porque si no es otro coleccionable que hay que hacer, a lo mejor sí que voy a tener que visitar mundos que yo creo que he visto enteros, pero a lo mejor no. A ver, sigo bajo el agua. Eso es malo. Uos, tenéis suficientes. Lo que no tengo son plumas. ¿Y aquí qué demonios hay? ¿Dónde? Uh, hola. Vale. Esto ha sido... Hay que plataformear. Vale, hay que plataformear por ahí. Qué jodidamente oscuro está esto. Vale. ¿Dónde? ¿Qué estamos abriendo? Ah, la mansión de Halloween. Nos vamos a... A Halloween parece. ¿Cómo era para poner todas? Ah, sí. Vale, me sobran notas. Las notas las regalo. Las notas, las piezas de puzzle. No sé de qué mierdas hablo. Aunque las notas también me sobran. Pero, vale. Bien. Vale. Eh, eh, eh. No, no, no. Cabrones. Tengo esta falda que... Que... Que cuando sea más delgada me hará parecer una vencedora o algo así. Me parece que ha dicho. Pero, por Dios. Me han jodido. Y Kanbonkan, ven pa' acá. Y creo que hay un enemigo guardándolo. ¿No me has visto? Es un árbol luchador. O solamente está bailando. No, es un árbol luchador. ¿Dónde está? Ah, aquí está la entrada. Eh... Ah, vale. Halloween. Sí, sí, sí. Vamos al nivel de Timbartonlandia. Porque vamos... Te puede gustar o no gustar lo que hace Timbarton. Pero es evidente que ese tío vive atascado en... ¿Sabéis el día de la marmota? Pues lo mismo, pero en el día de Halloween. Es imposible que alguien esté tan obsesionado. Me parece ridículo. Oh, espérate. Bomba, bomba. ¿Por dónde se salía? ¿Por arriba? Sí. Halloween. 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 Aunque el castillo este ya es un poco Halloween, pero... Es un castillo dentro de un castillo. Lo cual va a ser curioso. A la par que Incepción... Castillo, Incepción. Voy a dar vueltas de forma aleatoria hasta que me encuentre con el nivel. Usualmente me funciona. ¿Desde la nieve? ¿Seguro? Joraría que estaba antes. Joraría que estaba por otra ruta distinta. Es que estoy hablando de memoria. Y usualmente cuando hablo de memoria, la caco. Pero... Por aquí no es. Por aquí voy al pantano y nada más. Más hacia abajo no creo que sea. No puede ser más hacia abajo. En el mundo de la lava. Estaba por donde la lava. Creo. No lo sé. Espero que esté en el mundo de la lava. Todos contentos. Que bien cojo las cosas. Que bien cojo las cosas. Y está así. Vale. A ver si puedo... Madre mía. Llevo 40 minutos. Para conseguir dos piezas y... Y encontrar el nivel. Es absurdo. Vale. Me voy a donde la lava porque podía ser que fuera ahí. Que es dentro de la boca esta. Joraría que estaba antes, pero... Pero... Pero no sé. Si no tiene que estar por esta zona. Me suena que puede ser por esta zona. A ver. Por aquí no hay nada. Por aquí... Cuidado. Cuidado. Dios santo la oscuridad. Por aquí. Dime que es por aquí. Es por aquí juego. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Toma. He acertado. No ha sido de casualidad. Bien. Vale. Nuevo mundo. Eso va a ser perdernos otra vez. Vale. Ni siquiera estaba yendo bien, pero... Por atrás le suele gustar esconder cosas. Al juego. No voy a molestar a las abejas. Si no me han hecho nada. Y no tengo agua donde escapar. No hay nada. En todas las tumbas hay plumas. Pero ¿por qué tú? ¿No sabes cuándo no eres bienvenida? O sea, todo el tiempo. ¿Sabías que... Esconde un pie de dragón... En su bolsillo por suerte... Para... Por suerte. Es un este de buena suerte. Vale. También he visto a mi hermana... Abrazándose... A un sudoroso y grande babuino... En... En la cama. Cuando duerme. De esto que te abrazas... En lugar de un oso de peluche... A un babuino gigante. A un mono. Está realmente orgullosa de su escoba. Es... Una super... No he pillado la última palabra. Una super... No sé qué pro. Porque todo tiene que ser super y pro. Si es super y pro es mejor. No me he fijado que... Modelo. Ah, Warbag. Solo había pillado... Ya digo. Va un poco rápido. Y tengo la... No... No sé prestar atención. Entonces estoy que si al chat. Que si... Al sonido que lo tengo también ahí de fondo. Y... Tengo dos pantallas. El juego y el chat y el sonido y eso. Y estoy a... Al plato y a las tajas. Y entonces no me doy cuenta. Y cuando me quedo de dar cuenta... El juego ha decidido pasar el texto. Puede haber detalles que me salte. Eso ya creo que lo advertí al principio del todo. Eh... Bien. Esto no hace nada. Vale. Tiene una textura distinta. Entonces debe ser peligroso. Pero no lo era. Eh... Hay una emasión... Esto... No, no, no. Dios, qué gordo es el punitero... Murciégalo. Pero siempre tiene que haber murciégalos también. ¿Esta es la única ventana que no está rota? Todas las demás no están. Vale, espera un momento. Lógica de videojuegos. Lógica de videojuegos. Lógica de videojuegos. Bien. Lógica de videojuegos no falla. El vandalismo está justificado.